Transmitiendo desde San Cristóbal, Venezuela, la emisora Católica del Táchira. Radio Natividad 101.7, proclamando la buena nueva. Escuchas la radio Católica del Táchira. Radio Natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. La familia es un don precioso que forma parte del plan de Dios, para que todas las personas puedan nacer y desarrollarse en comunidad de amor. Alegre la mañana que nos habla de ti. Radio Natividad presenta Tertulia en Familia, los viernes de 9 a 10 de la mañana, con el padre José Luis Alonso. Alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana. Papa Dios, con infinito cariño, Jesús, su Hijo muy amado, con increíble bondad y generosidad, y el Espíritu Santo, con su amor y alegría, nos desean a todos y cada uno de nosotros un feliz y santo día. Vamos a escuchar la palabra de Dios con un corazón sencillo, estilo esponja, que tengamos ese gozo de dejarnos envolver por ese amor de Papa Dios, por la palabra. Señor Dios, tu amor será siempre mi gozo y mi alegría, porque te has fijado en mí. Mira a tu servidor con ojos de bondad y sálvame por tu amor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Espíritu Santo, que es el Espíritu de Papa Dios, el Espíritu de Jesucristo, y por pura bondad, ha querido también ser Espíritu. Dios, el corazón de cada uno de nosotros, nos quiere ver, nos quiere contemplar, nos quiere admirar como hombres y mujeres centrados en Jesús, gozándonos de que Dios, siendo Dios, nos llene de Él, de amor, de alegría, de confianza, de esperanza. Todos nosotros, en este nuevo año, hemos de cobijarnos bajo la sombra divina del Espíritu Santo, para que Jesús crezca en cada uno de nosotros, y nosotros crezcamos en Jesús, con el amor y la alegría del Espíritu Santo. Todos y cada uno de nosotros, hemos de tener como programa de vida diario, que el amor personal, incondicional, inabarcable, de Papa Dios, sea siempre nuestro gozo y nuestra alegría. Tenemos todos la inclinación, el impulso a complicarnos. Es que soy, es que no soy, es que hago, no hago, es que cumplo, no cumplo, es que tengo mucha debilidad, es que tengo... Por ahí, no llegamos a la esquina, bueno, sí, llegamos todos desbaratados, confundidos, molestos y anticipando, vamos a ser generosos y positivos, anticipando nuestro purgatorio. Papá Dios quiere sentirse orgulloso de usted que está escuchando, de quien habla, de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. No se fija, Papá Dios, en que somos buenos, cumplidores, una maravilla de personas. No, 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 tenemos que decir, los ojos de Papá Dios se fijan en mí, en mi pequeñez, en mi pobreza, en mi debilidad. ¿Por qué? Esa es la felicidad de Papá Dios. Y nuestra fuente de vitalidad, de esperanza, de ánimo, de cielo ha de ser que Papá Dios nos mantiene muy dentro de su corazón, que Jesús nos santifica de día y de noche. Porque somos su cuerpo y el Espíritu Santo está activando nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, todos y cada uno de los sentidos, impulsándonos a graduarnos en el amor. Esta es la vocación de cada cristiano. Si nosotros somos sencillos, humildes, queremos facilitar la obra de Papá Dios. Y la obra de Papá Dios es que nosotros nos rindamos cada día, todos los días, a su amor. ¿Por qué? Porque así nos vamos a conocer de verdad, en profundidad, a nosotros mismos, que somos un universo de maravillas, de cualidades. Y luego, pues por donde estemos o vayamos, vamos a irradiar o reflejar ese amor. El ser humano funciona sana normalmente con y desde el amor regalo de Papá Dios. Nada de estar dejándonos dominar por los bloqueos, a veces automáticos, de nuestra inseguridad. No, yo no soy digno, no puede ser cierto tanta maravilla. No, no, no. Nosotros hemos de acordarnos de ese texto que para cada uno ha de ser como un resumen de toda la vida cristiana. Carta de los Romanos, capítulo 5, versillo 5. El amor de Papá Dios ha sido derramado en nuestro corazón con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Cuando nosotros miramos nuestra vida desde arriba, desde el corazón de Papá Dios, es cuando descubrimos lo que somos y valemos para Dios. Y empezamos a conocernos y a valorarnos y amarnos de verdad y a sabernos presencia y prolongación de Jesús allí donde vivimos y trabajamos. Lo primero, lo principal, lo esencial, lo imprescindible, lo fundamental de cada bautizado es el amor que ha sido derramado torrencialmente en el corazón de cada uno de nosotros con el Espíritu Santo. Si vivimos desde ese fundamento, nuestra vida va a ser hermosa, gozosa, fecunda, admirable, santa. Si estamos pretendiendo Dios nos libre de querer ser campeones y conquistadores del corazón de Dios, vamos a tener que reconocer que vamos de Guatemala a Guatepeor, que no vemos, como decimos en nuestro lenguaje coloquial, el queso a la tostada. Hemos de vivir con y desde el amor del Espíritu Santo. Cada día, todos los días, continuamente, nos tenemos que aficionar a repetir un millón, sí, todas las veces que podamos. ¿Cuánto me ama Papa Dios a mí? Esto nos va a dar alegría, confianza, seguridad, esperanza, ánimo y vamos a anticipar el cielo a cuantos más podamos. Mientras que si estamos dándole vueltas que soy, que no soy, que hago, que no hago, que cumplí, que no cumplí, que tengo un defecto que pareciera que no puedo cambiar, allí, estamos de caída a nuestra tristeza, desánimo y malestar, agresividad y nos peleamos hasta con nuestra propia sombra. Nuestra fuerza es que Papa Dios sin ningún mérito por parte nuestra sino por pura voluntad suya, por pura iniciativa de Él, nos envuelve con su amor, fíjense que nos dice el Espíritu Santo en Dios vivimos, nos movemos y existimos. Ustedes, sobre todo las mamás, lo entienden maravillosamente bien, cuando quedaron en gestación personal, pues esa criatura, ese feto, ese ser insignificante que apareció en su seno, en su corazón, vive por y con ustedes, respira por ustedes, se alimenta por ustedes, pues esa imagen es la que tenemos que asumir cada uno, yo estoy sumergido en el corazón de Papa Dios y Papa Dios me envuelve de día y de noche con su cariño, con su ternura, con su bondad, con su generosidad y si él es feliz o felicidad amándonos, nuestra felicidad ha de ser también tener la decisión de hacer nuestro ese amor, que somos de barro, que somos débiles, que a veces fallamos en ese amor, eso es verdad, pero eso no es lo, la verdad de nuestra vida, la verdad de nuestra vida es que Papa Dios nos ama a cada uno como si fuéramos el único ser humano en todo el universo, en toda la creación y no podemos no podemos llegar a la hora de la verdad en el juicio final y tengamos que reconocer ya sin remedio ay si yo hubiera sabido si yo hubiera saboreado el cariño la bondad la generosidad de Papa Dios que distinta hubiera sido mi vida no, no usted que está escuchando y quien habla y cada uno de los oyentes tenemos que decir mi programa personal de vida es yo disfrutar agradecer compartir ese amor en esos detalles pequeños de cada día no soñemos como a veces hacen los niños ustedes los padres y las madres de familia lo saben requete bien que el niño dice mamá o papá yo te quiero pero que doy mi vida por por usted y luego le dicen hijito me haces el favor y me traes esta cosa que yo te voy a pedir ay mamá no me fastidie porque estoy ocupado ese niño actúa como niño ilusión como niño fantasía como niño que sueña con un amor cumplimiento cumplimiento no ustedes dicen y lo saben mejor que nadie que hay que cuidar los detalles cuando uno cuida los detalles es cuando aprende a amar una sonrisa una palabra suave un momento de paciencia un una una caricia una alabanza un pequeño servicio todo eso lo podemos hacer todos y esto es lo que quiere el Espíritu Santo de cada uno de nosotros porque esa es la preocupación vamos a decir así la alegría de Dios que cada uno de sus hijos pues nos parezcamos a él por el amor cuántas veces cantamos lo decimos lo repetimos Dios es amor y el hombre la mujer somos hechos a imagen y semejanza de Dios entonces somos imagen y semejanza de Dios no porque no sabemos la Biblia de memoria no porque estamos todo el día en la iglesia no porque hacemos milagros y cosas espectaculares no 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 sino porque nos parecemos a Dios por el amor y en esto pues hemos de poner alma corazón y vida diciéndole a Jesús lo que le gustaba decir a San Agustín Señor pídeme lo que tú quieras pero dame lo que tú quieres todo es regalo gracia divina nosotros hemos de suspirar hemos de desear hemos de orar para que el amor eche raíces en cada uno de nosotros pero con esa sencillez con esa humildad con esa seguridad de que el Espíritu Santo quiere que nosotros nos ejercitemos en el amor desde lo sencillo desde lo pequeño desde los detalles de cada día cuando nos levantamos Jesús nos abraza como sólo Dios sabe y puede abrazarnos y nos sonríe y nos dice yo te amo con todo mi amor y quiero que permanezcas firme en mi amor y que goces de mi amor y que compartas mi amor y que te gradúes en el amor que yo te regalo cuando nosotros hacemos ejercicios de práctica del amor es Jesús el que lo hace en nosotros y con nosotros y entonces no nos podemos gloriar sino en Jesús porque él lo inicia lo continúa y lo perfecciona nosotros somos colaboradores colaboradores pero somos tan pequeños colaboradores que hemos de gloriarnos de nuestra pequeñez de nuestra indignidad de nuestra pobreza pero ser felices de sabernos de saborear que Papa Dios nos ama con todo su amor y él se goza cuando nos ve que le dejamos a Jesús que nos ame a nosotros y ame a todos en nosotros y a través nuestro hoy más que nunca tenemos que valorar tener familiaridad con el Espíritu Santo porque ahí está la fuente el secreto la clave de nuestra grandeza personal de nuestra santidad Jesús nos ama y ama en nosotros y por medio nuestro dichosos afortunados privilegiados nosotros si tenemos esa decisión humilde pero continua confiados unidos con Jesús vamos a escuchar la canción de San José porque él nos va a animar nos va a ayudar para que nuestra vida sea vida de amor y de alegría todos los días todos los meses todo el año tenemos preparado para ti una programación especial natividad 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 nuestra vida cristiana católica en cada uno de nosotros nunca lo diremos bastante nace crece se apoya y se perfecciona con y desde Jesús pero San José es el hombre sencillo humilde que se muestra ante cada uno de nosotros como el punto de referencia para cada uno de lo que puede y ha de ser nuestra vida católica San José el hombre sencillo humilde que está siempre en un rinconcito pero está en primerísima fila queriendo agradar a Papa Dios y servir a Jesús y manifestar su cariño a la Virgen María nos recuerda cada día que él fue especialista en el amor porque vivía pendiente de Jesús y de la Virgen María en todos los momentos cuidando los detalles esto que puede parecernos pues un poco elemental tan simple que no que no nos impresiona es la grandeza de San José que él se sentía el hombre por y para la esposa la Virgen María y sobre todo para Jesús si hubiéramos conocido a San José en vivo y en directo en Nazaret siendo eh paisanos de él o vecinos de él nos hubiéramos quedado pero sin habla tan impresionados que diríamos pues pero San José tan gigante en santidad y externamente como que no no hace ninguna cosa rara ni espectacular ni llamativa y San José nos miraría con esa sonrisa propia de él y nos diría es que el amor está hecho de detalles y yo cuido los detalles como si fuera lo más importante de mi vida hoy más que nunca hemos de pedirle todos al Espíritu Santo por medio de San José que nos aficionemos que nos empeñemos en aprovechar las mil oportunidades que tenemos para hacer felices a los demás que desconcertantes somos los seres humanos que pareciera que abrimos los ojos y el corazón cuando vamos a dejar este mundo entonces declarar bueno yo viví para muchas cosas pero me olvidé de mi esposo o de mi esposa o de mis hijos o de mi familia o de mis seres más queridos y uno diría ¿para qué? no, no, no cada día tendríamos que decir puede ser el último día de mi vida yo tengo una tarea muy hermosa bien concreta sencilla a mi alcance dejar dejar que Jesús sonría elogie acaricie abrace anime haga sentir importantes a las personas cuánto cuánto hacemos sufrir por no estar centrados y es que nadie da lo que no tiene si yo estoy herido pueden tener la seguridad que yo pellizco y pisoteo el callo y empujo y hago sentir mal a los demás porque si yo no me quiero a mí mismo ¿cómo voy a querer a otras personas? no podemos olvidarnos nunca que primero esta vida es demasiado breve y segundo tenemos que ir ensayando y anticipando el cielo a cuantos más podamos no cuesta nada porque Jesús nos dice yo soy el que quiero que ustedes se vayan graduando especializando en el amor desde lo simple desde lo sencillo desde los detalles solo por hoy tendríamos que decir todos solo por hoy yo quiero sonreír quiero elogiar quiero admirar quiero abrazar quiero felicitar quiero animar y mañana con ese apoyo del Espíritu Santo quiero volver a sonreír acariciar abrazar a servir a facilitar la vida porque quiero ser viviente quiero ser el orgullo de Papa Dios y yo no puedo defraudar a Jesús que está continuamente pidiéndome que le deje amar a todos los que viven o trabajan a mi lado San José no desperdiciaba ninguna oportunidad para decirle a su queridísima esposa la Virgen María te amo y la sonreía y la abrazaba y la mimaba y si salía a buscar trabajo se preocupaba de traer alguna flor o un fruto o un detalle para honrarla y decirle cuánto la amaba y a Jesús me lo miraba con infinito cariño y admiración y le decía tú eres mi Dios y mi cielo y mi todo y como le iba enseñando las cosas la naturaleza como un maestro que vivía volcado por entero en el hijo de su corazón y las personas cuando se acercaban a San José pues veían que era un varón todo amor todo amabilidad nunca le veían malgeniado ni quejoso ni protestando ni fijándose en los defectos de las personas él decía yo he venido al mundo para aprender a amar y como soy el el hombre más privilegiado y afortunado de todos porque tengo al hijo de Dios hecho hombre a mi lado en mi corazón y a la Virgen María como la mujer esposa más santa de todas yo no puedo quedarme atrás cuanto bien nos hace a todos el acercarnos a San José y decirle que nos enseñe a pensar a hablar y a vivir al estilo de él por amor y le pedimos que así como él vivía centrado en Jesús y conquistado y enamorado por Jesús y feliz de ser el esposo de la mujer más santísima que también nosotros vivamos centrados en Jesús y que a las personas las tratemos con tal cariño que sirvamos a Jesús en cada persona sea varón sea mujer hoy más que nunca vemos que la gente se está deshumanizando se está haciendo como un zombi un esqueleto en movimiento es que está perdiendo su sentimiento su corazón su ternura su riqueza como personas únicas y maravillosas San José quiere ayudarnos a que nosotros seamos realmente esas personas únicas geniales increíbles salidas del corazón de Papa Dios por amor y para ejercitarnos en el amor podemos acudir a San José buscando su ayuda porque él se siente increíblemente orgulloso y feliz de servir a Jesús a su cuerpo que somos nosotros en todas nuestras necesidades todo lo que nosotros sentimos o padecemos o necesitamos lo sintió lo vivió lo padeció también San José y él ahora en el cielo lo puede todo cuando acudimos a San José llegamos a la conclusión al convencimiento del que el que acude a San José siempre sale bendecido y favorecido esto hay que probarlo hay que experimentarlo personalmente no podemos decir bueno que bonito San José el esposo amoroso el hombre lleno de Jesús está bien decirlo pero lo que importa es que nosotros lo pongamos en práctica San Agustín dice que hemos aprendido una cosa si la ponemos en práctica que detalle aparentemente insignificante pero que gran verdad y sabiduría solo hemos aprendido una cosa si la ponemos en práctica nada decir no lo más grande de mi vida es mi esposa o mi esposo o mis hijos y a la hora de la hora que dice nuestra conducta que vivimos para servirles para facilitarles la vida para alegrar su vida para demostrarles que somos personas realmente rebosantes de amor y por eso damos amor san jose tiene que ser siempre nuestro santo preferido para que para que él nos lleve a jesús nos lo enseña a conocer y nos ayude a vivir siempre con ese cariño filial entrañable a la santísima virgen maría bueno la virgen maría es nuestra la madre de dios y nuestra mamá del cielo vamos a querer acordarnos de que si tenemos una mamá con mayúscula super amorosa solícita nosotros tenemos que ser hijos eh verdaderos de ella con un cariño filial entrañable cada día y todos los días vamos a escuchar una canción para que crezca nuestro cariño filial a la virgen maría virgen maría de jerusalén la más bella de israel vamos a conocer un poquito más y mejor el pensamiento de nuestro hermano y amigo el padre martín él con una sencillez impresionante como nos va compartiendo lo que él piensa lo que él cree lo que él ama y como pues quiere que nosotros pues vivamos nuestra fe por amor y con alegría que hemos hecho los cristianos de la alegría de nuestra fe católica hubo un día en que experimenté una gran envidia fue viviendo contemplando escenas de la inauguración de los Juegos Olímpicos la recuerdan ustedes aquello había sido como una gran liturgia y al finalizar toda aquella marea de deportistas y de personas explotó en alegría con un gozo que yo aún no he podido olvidar recuerdo que viendo aquel gozo tan espontáneo aquellos rostros y ojos brillantes aquellas manos enlazándose aquella auténtica marea de manos que se unían en un gesto a la vez de alegría y de fraternidad no pude menos de preguntarme por qué nuestras celebraciones eucarísticas no podían tener también esta misma alegría no me digan ustedes que eso sería una profanación porque toda aquella celebración que fue una verdadera liturgia fue a la vez seria y alegre profunda y divertida limpia y gozosa auténtica y luminosa un estímulo un ejemplo de cómo podríamos vivir si nos lo propusiéramos nosotros aquella mañana no pude menos de preguntarme qué hemos hecho los discípulos de Jesús de la alegría con mayúscula de nuestra fe acaso no es verdad que Jesús nos trajo la mejor noticia por todo el evangelio recorre un viento impetuoso de alegría increíble si ustedes me aman dice Jesús tienen que alegrarse qué buen programa de vida si amamos a Jesús tenemos que alegrarnos y él cumplió esa tarea de siembra permanente de alegría con los niños con los jóvenes con las mujeres con los pecadores con las autoridades con los que le aceptaban o le escuchaban si leemos atentamente las páginas de los evangelios comprobaremos que la venida de Jesús a este mundo fue como una explosión de alegría todo fueron anuncios milagros una permanente maravilla una manifestación de alegría todo el mundo se sintió como trastornado Isabel la mamá de San Juan Bautista que era estéril da luz llena de alegría Zacarías el incrédulo se vuelve profeta y se llena de alegría la Virgen María es madre de la alegría Juan Bautista brinca en el seno de su madre Isabel los pastores incultos marginados analfabetos manifiestan la alegría de haber sido los que han recibido la buena noticia los magos lo dejan todo y se ponen en camino y regresan llenos de alegría el anciano Simeón deja de temer a la muerte y se llena de alegría tomando al niño Jesús en sus brazos toda la vida de Jesús fue un anuncio de la alegría cuando hablaba del cielo del reino de Dios lo describía como un banquete jubiloso como el gozo de un pastor que encuentra la oveja perdida o como la alegría de la mujer que encuentra la moneda que perdió Jesús anunció que era el camino y la vida la alegría para cuantos quisieran acoger su amor pidió a sus discípulos que incluso a la hora de hacer penitencia se llenaran con alegría de perfume y a los pecadores les animaba a experimentar el amor del perdón con alegría y podemos preguntarnos y que nos queda de todo ello porque nuestras celebraciones eucarísticas no son un estallido de alegría porque hay personas que dicen yo no voy a la iglesia porque me aburro ay caramba tendríamos que decirle y usted también se aburre en un banquete en una reunión donde celebran su cumpleaños donde hay una fiesta una celebración ¿por qué no se nos reconoce a los cristianos cuando vamos por la calle por nuestra simpatía por nuestra alegría porque vamos con una sonrisa de oreja a oreja afortunadamente hoy en la iglesia se está recuperando la visión de un Dios fuente de amor y de alegría de un cristianismo que tiene que ser alegría y tiene que ser fiesta lo cual no quiere decir que tenemos que ser frívolos o que hemos de cerrar los ojos al sufrimiento y a las desgracias de nuestros hermanos los seres humanos quiere decir que nuestros ojos saben ir más allá hasta el corazón de papá Dios donde Dios siempre nos carga nos envuelve con su cariño y nos recuerda que él es Dios de amor y de alegría fíjense con qué sencillez nos anima el padre Martín a que vivamos la gran fiesta del amor llenos de alegría y de agradecimiento sobre todo desde la Eucaristía que es el ensayo que es el entrenamiento para la gran fiesta que Jesús nos prepara en el cielo y que no tendrá fin antes de terminar quiero compartirles que lo que ustedes ya saben que en este año la familia Agustino Recoleta celebramos 125 años de evangelización continua gozosa en nuestra querida Venezuela y el sábado 27 vamos a iniciar este año jubilar con la apertura de la puerta santa en Palmira en la iglesia de San Agatón y los que quieran pues tienen la oportunidad de ganar una indulgencia plenaria una gracia muy especial que nos que nos muchísimo bien en el cuerpo y en el alma porque sana todas nuestras heridas que hayamos podido causarnos por nuestros pecados para ganar la indulgencia una gracia que nos concede el Papa Francisco por este acontecimiento tan importante de 125 años de evangelización se requiere primero la confesión por eso ya desde desde ya pues vayamos aprovechando para hacer una buena confesión dejar que Jesús nos abrace con ese amor como sólo él sabe hacerlo y recibamos el perdón de Papa Dios que comulguemos y recemos por nuestro Padre el Papa Francisco estos acontecimientos los hemos de aprovechar el día 25 tendremos una ya les aclararé el horario el Padre un especialista en historia pues nos hablará de cómo han vivido cómo estamos los Agustinos Recoletos en nuestra decisión de evangelizar a tiempo y a destiempo y pues enriquecernos todos con ese amor con esa alegría con esa salvación que Jesús nos regala así que a todos les deseo un feliz día con Jesús San José y María y damos las gracias gracias por su amable atención sin olvidar a nuestros buenos amigos Abraham Pereira y a su amada esposa que calladitos calladitos pero están haciendo posible que nosotros podamos enriquecernos con este medio tan increíblemente poderoso y beneficioso que es nuestra querida Radio Natividad así que a todos muchas gracias y a vivir llenos de amor y de alegría alegre la mañana que nos habla de ti alegre la mañana de alegría